¡Ya llegué! ¡Corran la voz, corran la voz de que ya estamos nuevamente al aire! ¿Hola Núñez Cepeda? ¿Eres tu Eddie también? ¿O quién es Núñez Cepeda? ¡Chécate nada más, eh! ¡Oy que los vamos a ir a poner, pero si hasta como placa de trailer, Lisandro! ¡Hasta atrás, hasta atrás! ¡Oye, Bracito! ¿Dónde andará el buen Eric Martínez? ¡Que atrape, mi angelito! Sentía que no llegabas el día de hoy, mi niño ¿Y tú? ¿Te acuerdas, angelito? ¿Y tú qué, mi niño? ¿Nos vamos a desconocer o seguimos saludándonos de lejecitos, ángel? Ahí está, Bracito, para que le pongas un pin, Bracito A la página de DJ Pirata, ya los pueden seguir ahí, eh Ahí pueden seguir ya todas las transmisiones también de DJ Pirata No se te olvide el próximo 2 de noviembre, angelito, eh El próximo 2 de noviembre en la casa de Paco En la casa de todos nosotros No, quítame esas bracitas porque si no se le calienta el hocico y luego tú Ah, claro, un saludo para la pequeña meme Pues estamos tratando de ganarnos la chuleta, meme Vámonos calentando el ambiente porque es que este sábado de desconocerlos, angelito Sábado de, 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 ya, ya, ya te sabes, mi niña, ya te sabes Vámonos con algo de la cumbia Eso es que lo que está pegando ahorita chido, mi niño, eh Yo, Maragato, muchas gracias por el apoyo como siempre, carnal De esas de las que estás tocando también De las que toca El líder de todas las máquinas Que trata mi José Ramírez Arto tiempo que no te volví a mirar acá en los chats, mi niño Qué bueno que viniste a apoyar la noche de esta noche, carnalito Muchas gracias, eh Pues yo no veo claro contigo, angelito Tú dímelo Mándame mensajito, mándame mensajito Para toda la banda que nos vamos a ver el próximo 2 de noviembre En nuestra fiesta de Halloween ¡Ahora de otoño! Pero ya estoy un track Y Josécito Nuevamente al aire No me provoques, José Si estás viendo que soy de hocico Hocico de, carnal Ándale, ándale La motivación como la que subieron en el grupo Cámara carnalito A ver si por allá nos vemos Y bueno, los que quieran seguir a mi canalito El líder de todas las máquinas Se estará tocando la noche de esta noche Allá en la poniente 18 Ahí se tiene que ver el escándalo Creo que parece que vi que es entre la del Mercado Nuevo Y la Moctezuma la tocada ¿No, carnal? Por ahí vi una luna ¡Creo! Buenas tardes Lisbeth Álvarez ¡Tómelo, guau, guau, guau! ¡Salúdamelo! ¡Ah! Mi carnalito El Jorjito Bello Bello, bello, bello Chulo y hermoso El buen Jorge ¿Qué tal está mi Jorjito? ¡Salúdamelo! ¡Ah! Seguramente por allá Te voy a ver, carnal Aunque sea de pasadita ¡Buenas tardes! Casi suegra ¿Cómo le va, guau, guau? Mi carnalito Beto Ayala Mi carnalito Beto Ayala Que orgullosamente Le va a la América Aunque se le voltee la tortilla ¡Pues qué tiene! Dice ¿Qué tiene? Quiero ponerle esta rolita Y quiero dedicársela especialmente A mi carnalito Oscar El líder de todas las máquinas Que estará trabajando el día de hoy El día de hoy Allá en la poniente En la poniente 18 Y pues bueno Esperemos Esperemos poder ir a A visitarlo de carrerita Al buen líder De todas las máquinas Y bueno Esto te lo dedicamos a ti Especialmente carnal Algo de Grupo Galé De lo nuevo Nuevo Amor ¡Cuánto te amo! Chéquate nada más Mi Beto Hoy no más Muchas gracias a mi carnalito El Pato A su bella esposa La Eli Desde allá Desde la Meca Meca Muchas gracias carnalito Por seguir la transmisión No gorda Porque tú te pones loca Y vas a querer empezar A aventarle tu andadera A todo el mundo No, no, no Calle boca Calle boca Tú no Así dice Güey ¿Y qué más dice Angelito? A ver Dime qué más dice ¿Esa de quién es Oscarín? ¿Sabor al sabor? No la había escuchado A ver Dímelo Instruyeme Y ayúdame No gorda No quiero que vayas A desmadrarle Tu andadera A alguien en su cabeza Van de andar El pinche patroncito Que no ve Pero así estamos trabajando A todo lo que da Allá en Taco Town Deberían de estar viendo El buen Eric Martínez Que vamos con todo Menos con miedo